Tengo ganas de que tengas ganas de besarme Aunque con tus besos vuelve a equivocarme Como la primera vez Y a mi corazón de nuevo le hagas otra herida Mientras me confundan todas tus caricias Como la segunda vez Y si fueran tres las veces que tú a mí me lastimaras Correría el riesgo porque te quedaras Aunque te vuelva a perder La única opción es salir de tu vida El problema es que a diario yo te extrañaría No estaba en mis planes Que amar de esta forma me lastimaría La única opción es poder olvidarte Pero no me gusta y vuelvo a perdonarte Y aunque suene tonto Yo tengo la culpa por enamorarme Tú te has convertido en mi error favorito Y por eso contigo se me antoja equivocarme Y si fueran tres las veces que tú a mí me lastimaras Correría el riesgo porque te quedaras Y si fueran tres veces que te quedaras Aunque te vuelva a perder La única opción es salir de tu vida Y el problema es que a diario yo te extrañaría No estaba en mis planes que amar de esta forma me lastimaría La única opción es salir de tu vida La única opción es poder olvidarte Pero no me gusta y vuelvo a perdonarte Y aunque suene tonto Yo tengo la culpa por enamorarme Tú te has convertido en mi error favorito Y por eso contigo se me antoja equivocarme Por eso contigo se me antoja equivocarme No estaba en mis planes que me lastimaría No estaba en mis planes que me lastimaría Gracias por ver el video.